Ahora que está en la mesa de discusión la reducción salarial de altos funcionarios, vale la pena recordar quiénes son el grueso de servidores públicos que hacen posible el funcionamiento del gobierno mexicano. Entre los 20 cargos más recurrentes dentro de la Administración Pública Federal, los soldados se ubican en la cima, con 70.000 plazas asignadas en el PEF 2018, seguidos por las enfermeras del IMSS con 53.000, y los maestros de primaria con 40.000.